acá tenemos las frutas para el queque de navidad la versión de nuestra familia lo que utilizamos son pasas, ciruelas, también utilizamos higos y cranberries o lo que son los arándanos secos ustedes también pueden utilizar la fruta confitada o pueden hacer una mezcla a nosotros nos gusta hacer una mezcla pero para macerar únicamente vamos a macerar lo que tenemos acá y yo no macero las frutas confitadas pero se las agregamos cuando ya estamos haciendo el queque entonces en este paso simplemente lo que vamos a hacer es agregar ron, el ron que ustedes deseen pueden utilizar whisky pueden utilizar aguardiente pero a mí me gusta utilizar el ron colorado lo que va a hacer o lo que va a pasar en estos 15 días o ustedes lo pueden dejar más tiempo nosotros lo vamos a dejar listos una semana es que las frutas van a empezar a agarrar todo este sabor que va a tener el alcohol entonces nos va a quedar un queque navideño riquísimo hecho por érica entonces la receta nos vemos en una semana y hoy con nuestra invitada especial érica mi hija nos va a preparar un delicioso queque navideño bienvenidos a día a día con marisa y para mí es un gusto estar con mi hija erica y ya tenemos nuestra fruta lista ella estuvo macerando por toda una semana así es como ella luce y nos va a quedar súper rica en el queque lo que vamos a hacer primero es tener todos los ingredientes listos queremos tener todo a mano para que vayamos poco a poco integrando todo para formar nuestro queque hablemos de los moldes ustedes pueden utilizar los moldes que tengan a mano por ejemplo nosotros vamos a usar este de fuente o este que es el normal de 8 x 4 pulgadas la diferencia entre uno y otro es que si a usted les gusta bañar el queque con un poquito de líquido es mejor este porque lo podemos envolver en papel encerado y este es un poco más difícil entonces este se va a tender a secar un poco más y este si nos va a permitir mantener el líquido al final cuando ya tengamos un queque bien borracho es importante que tengamos engrasado y enharinado antes de comenzar el procedimiento porque una vez que tengamos la mezcla lista simplemente lo metemos al horno y entonces el queque no nos va a quedar afuera y no se nos va a bajar la mezcla no se nos va a estropear una vez que ya tenemos engrasados y enharinados los moldes seguimos con los ingredientes secos vamos a unir todos los ingredientes secos yo a mí me gusta cernir la harina para asegurarse que no hayan grumos que vayan a dejar un vacío en el y vamos a agregar el resto de los ingredientes secos que van a ser el cacao la sal y el polvo de hornear todo lo queremos tener listo y a mano para cuando vamos a estar reuniendo todo en la mezcla ven por eso es que uno cierne la harina y la sal y todo para evitar que esto se nos quede en nuestro queque y revolvemos bien en este paso y este es un ingrediente increíble les va a dar un sabor riquísimo al que que vamos a hacer un café bien fuerte entonces vamos a llevarlo el café solo y lo vamos a poner a cocinar en la cocina vamos a agregar todos los olores la canela vamos a poner el jengibre los clavos de olor y lo vamos a llevar a hervir para que esto nos dé un sabor riquísimo recuerden que todos los ingredientes los van a encontrar en la descripción del vídeo así que no se preocupe mientras el café está hirviendo vamos a poner a cremar las mantequillas recuerden que las mantequillas tienen que estar a temperatura ambiente para que ellas puedan cremar bastante bien las podemos poner primero aparte o les podemos poner la mantequilla yo lo voy a hacer todo el azúcar y ya lo ponemos a cremar primero es importante que estemos parando para raspar las paredes y así nos aseguramos que toda la mantequilla y todos los ingredientes con el azúcar estén bien combinado huele delicioso entonces lo vamos a pasar por un colador para obtener ese cafecito cargado en olores riquísimos ya pasados alrededor de 5 a 7 minutos de estar cremando vengan vean cómo se ve ya la mantequilla agarra otro color como más cremosa más blanca no se preocupen si el azúcar no se combina del todo porque es un azúcar cruda es un etapa de dulce entonces no se les va a combinar todo inicialmente vamos a empezar ahora a poner un huevo a la vez y van a ver que poco a poco ella se va a ir mezclando completamente el primer huevo lo vamos a poner a bajito para que él se vaya mezclando a bajita velocidad una vez que ustedes vean que el huevo ya se incorporó podemos agregar el segundo y una vez que se incorpora el tercero y el tercero esto lo hacemos despacio y poco a poco un huevo a la vez para evitar que la cremosidad de la mantequilla se nos baje ok vamos a pasar las frutas que teníamos macerando y las vamos a poner un colador para asegurarnos de sacarles todo el líquido para que podamos así medir la cantidad de líquido que vamos a poner en el queque también recordarles que en este momento ya tengo el horno precalentando a 375 grados o a 175 celsius y ya las nueces están partidas ustedes pueden poner las nueces de su agrado acá tengo diferentes tipos y también la fruta confitada tenemos el café vamos a poner la la esencia de vainilla para como para mezclar todos los líquidos y vamos a poner el ron también acá para que tengamos todo listo para nuestro el ron que habíamos escurrido de las frutas que se habían puesto a macerar si el ron que habíamos escurrido exacto entonces ya tenemos las las yemas acá para que vean cómo se ve y vamos a empezar a poner el que que todo junto entonces necesitamos vamos a tener necesitar los líquidos y los secos acá al ladito vamos a agregar un tercio de la harina con la batidora apagada entonces un tercio de la harina gracias ma y lo vamos a encender abajito para que no se nos haga un espolvarado no sé cómo se llama espolvorín espolvorín es importante lo vamos a dejar mezclando hasta que ya los ingredientes se hayan incorporado un poquito no tiene que estar completamente incorporado lo vamos a apagar y vamos a agregar en este caso un tercio de los líquidos y vamos a mezclar nuevamente hasta que ya vea que que se ha se ha mezclado un poquito uy vean ese color bueno tiene que estar sumamente mezclado ustedes pueden agregar pueden apagar y agregamos otro tercio y hacemos lo mismo hasta acabar con todos los ingredientes es rápido en realidad si es rápido mamá pero si es importante tener todos todos los ingredientes listos porque ya una vez que empezamos a agregar la harina el que que queremos terminar el procedimiento por completo y ahora si terminé de poner todos los ingredientes y ya cuando ustedes lo ven así que está casi que todo mezclado lo vamos a parar y lo vamos a comenzar o lo vamos a continuar mezclando a mano la razón por la cual queremos que cuando mezclemos todo sea a bajita velocidad y luego a pasarlo a mano es para no o para evitar sobre agitar el gluten de la harina y ojalá que el que que nos quede súper esponjoso vean no importa que los ingredientes se vean que les hace falta mezclar porque vamos a seguir mezclando a mano y así con movimientos envolventes circulares y envolventes hacia adentro es aquí donde vamos ya a agregar nuestras frutas maceradas y también nuestras nueces frutas secas las frutas secas y todo lo podemos poner todo junto la la confitura y ahora sí vamos a terminar de mezclar nuestro queque y vean la textura ya está todo homogéneo y entonces estamos listos para llevar a los moldes está está delicioso porque como dice mami lo pueden probar cocinera que no prueba no es cocinera ahora entonces lo vamos a llevar a los moldes listos entonces ya tenemos la mezcla en el molde y es importante que ustedes recuerden que el molde se debe llenar hasta tres cuartos porque como él va a crecer necesitamos dejarle espacio acá también tres cuartos para que él crezca y a mí mi tía me había enseñado que se puede hacer esto pero no moverlo mucho como para que la mezcla se acomode y ahora sí estamos listos para llevar a hornear es importante que no estemos abriendo el horno porque eso nos va a hacer que la temperatura se nos escape y no se mantenga a los 175 grados que vamos a necesitar hornear este queque entonces cuando ustedes ya estén ya pasado él va a tardar alrededor de 55 minutos una hora en cocinarse entonces pueden poner un cronómetro y ya cuando ustedes creen que esa hora ha pasado pueden abrirlo o inclusive encender la luz para ver si ya el queque está listo porque si hacemos esos cambios de temperatura pueden hacer que nuestro queque se nos baje y se apelmase y no queremos eso ya pasaron 50 minutos entonces vamos a revisar uy huele delicioso con mucho cuidado y para darse cuenta cuando ya está vamos a introducir un palito de estos y si él ya sale limpio significa que ya está uy que ricos que se ven ya tenemos los queques listos y este paso para mí es fundamental vamos a bautizar los quequitos con la mezcla del ron y las frutas que teníamos maceradas entonces ustedes lo pueden bañar al gusto honestamente y ven lo que les decía de este molde este va a ser más difícil envolverlo pero si ustedes lo hacen en este otro cuando él se envuelve significa que todo el alcohol va a quedar dentro y no se va a a disipar a disipar a 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 Vean, vean cómo quedó De esponjoso y delicioso Él no ha terminado de absorber el líquido Él conforme van a pasar las horas va a terminar de absorber Pero van a ver que quedó súper, súper rico Má, ¿lo quieres probar? Por supuesto Está muy rico Él queda muy balanceado Inclusive si no quisieran ponerle el alcohol al final perfectamente Él les va a saber buen sabor al alcohol Pero el alcohol se disipa conforme van pasando los días Y es para que ustedes vean lo lindo, lo agradable Aunque hoy mi hija les presentó la receta En familia siempre va a ser muy, muy lindo De nuevo es un placer en día a día con Marisa Presentarles una exquisita receta El famoso queque navideño Muchísimas gracias Si les gusta nuestro video Le dan like Se suscriben Nos comentan Y nos vemos en la próxima Adiós Muchas bendiciones Y feliz navidad A todos Gracias 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 Gracias